Para mí este camino de 17 años en la Universidad del Rosario ha sido un camino lleno de satisfacciones, de logros. Creo que la universidad me ha permitido crecer como persona, como profesional, como académico. Creo que lo que más destaco es haber podido construir a la formación de tantos jóvenes, especialmente de tantos médicos en Colombia. He crecido en el plano profesional efectivamente, pude terminarme de estudios de doctorado. Tengo ahora la experiencia de haber hecho el postdoctorado en Alemania, en la Universidad de Múnich. Y bueno, en el plano personal creo que también he crecido como persona. Especialmente creo que me he vuelto un profesional mucho más colaborativo. Creo que he aprendido a trabajar en grupo muy de la mano del espíritu rosarista, a desarrollar proyectos de investigación colaborativa. Creo que en ese sentido también he crecido muchísimo como académico e investigador y también como persona. A mí me encanta viajar, creo que es mi pasión. Fui beneficiario de una beca de estancia postdoctoral en Alemania el año pasado. Fuera de los viajes me encanta el fútbol, la literatura, el cine, la gastronomía. Creo que son mis principales pasiones. Para mí la Universidad del Rosario es integridad, el alto componente de ética y humanismo que impartimos a nuestros estudiantes. Uno se hace profesor es por sus estudiantes y por lo que uno les puede entregar a ellos. No solo en materia de conocimiento, porque al final eso ellos lo pueden leer en los libros, sino por cómo los uno formar como mejores personas y mejores seres humanos y mejores profesionales. Realmente sí es una entidad familiarmente responsable porque respeta claramente los horarios de trabajo de todos los colaboradores de la universidad. A mí me encanta jugar bolos. Realmente sí agradezco mucho a la universidad por los campeonatos de bolos que he organizado. Creo que ha sido una oportunidad maravillosa para juntarse con los colegas, hacer amigos, pasar un buen rato, incluso llevar a las familias. Tengo como ese respeto, digamos, al tiempo de ocio, tiempo libre, que siempre protege la Universidad del Rosario para los colaboradores, para considerarla como una entidad familiarmente responsable. Al final, más que compañeros de trabajo, todos somos una familia rosarista. En lo particular, agradezco mucho a la universidad por haberme apoyado con mis estudios de doctorado y mi instancia postdoctoral en Alemania. Gracias.